Como me apena de verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es ridompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón no importa qué dirás, dentro de mí está ¡Qué rutas, feliz! ¡Qué rutas, feliz! ¡Qué rutas, feliz! Feliz que los cumbia. Feliz que los cumbia. ¡Feliz, que los cumplan, Aurora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacá las gracias! ¡Mira! ¡Abralla! ¡Mira! ¡Abralla! ¡Yeah! ¡Es bonito! ¡Sacá! ¡¿Quién sigue? ¡¿Quién sigue? ¡¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Bajale el vestido! ¡Bajale el vestido! ¡Bajale el vestido!